Alerta sanitaria por al menos tres meses en Perú, Ecuador y Venezuela por un brote de influenza aviar que pone en peligro a aves marinas y costeras. Perú despunta hasta el momento como uno de los países costeros más afectados en la región, donde no se descarta que los contagios de gripe aviar se propaguen a otros países. Según las autoridades, unas 17.500 aves marinas, en su mayoría pelícanos juveniles, murieron en la última semana en el país. Además, se constató la muerte en la costa peruana de más de 3.000 cormoranes y piqueros, entre otras especies. El brote afecta también a las aves de corral, de las cuales ya se han sacrificado a unos 37.000 pollos y gallinas. Se prohibieron las peleas de gallos y las ferias avícolas previstas para Navidad. Ecuador, que declaró la emergencia sosanitaria por 90 días el miércoles ante el brote de influenza aviar, anunció un plan para proteger las aves silvestres de las islas Galápagos, que albergan flora y fauna única en el mundo, ubicadas a 1.000 kilómetros del continente. Venezuela declaró el viernes una alerta sanitaria de 90 días en cinco estados costeros al norte y noreste del país, frente al mar Caribe. El país sacrificará las aves positivas o con nexos epidemiológicos de riesgo y se prohibieron eventos gallísticos, ferias y exposiciones con presencias de aves y porcinos.